...de nuestro enemigo es entristecer a los pueblos, porque los pueblos tristes no vencen. Por eso nosotros hoy venimos nuevamente aquí en el barrio Mariano Moreno, con mucha alegría y con mucho amor, a defender este modelo y acompañar a nuestra Presidenta para así seguir concluyendo y consolidando el modelo nacional y popular que empezaba el compañero de Turquía. Y es cierto, cuando los jóvenes en su escribillo dicen, Néstor no se murió, porque Néstor está en el corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros los formoseños, aunque mal le pese a alguno esta expresión, ningún formoseño bien nacido no puede dejar de tener en su corazón a Néstor Kirchner, porque él, por una decisión política, nos ha dado a nosotros el instrumento de desarrollo y liberación que se da por el corazón de todos. Feliz, permítanme que mañana, cuando le abrace a mi mamá y le dé un beso a Doña Pochón, sientan cada una de las madres formoseñas que ese beso también es por ustedes. Cuando le abrace a mi mamá y le hubiera nacido, aunque mal le pese a alguno esta expresión, ningún formoseño bien nacido no puede dejar de tener en su corazón a Néstor Kirchner, porque él, por una decisión política, nos ha dado a nosotros.